Cañeros una por cero sin sacar siquiera la pelota del infil del cuadro Ya anotó Mochis con dos infil hits dentro de lo que cabe con alguna fortuna Batazo bien conectado de Jesse, la pelota está caminando, la pelota va viajando Sin boleto de regreso por todo el jardín central Sexto cuadrangular para el oriundo de Amacal en Texas Sus carreras producidas 10 y 11 Vaya refuerzo que se halló Cañeros en el camino 3 por cero y Van Scott nada más observa como le hacen talco la pelota Que maderazo la verdad, sacó el bat a tiempo, sabía que vendría con una recta y le dio a la canica en las narices Un Jesse Gutiérrez que desde que llegara y se apoderara del lugar de honor De los cañeros de los Mochis es cuando se empezó a enrachar este equipo Y era exactamente lo que se necesitaba un batedor que produjera carreras Ahí está, la metió en la primera fila de los bleachers del centerfield Imposible para Jesús Cota que se quedó observando como la pelota iba a librar la frontera de la barda Entonces 3 por cero el pizarrón, senderos limpios y viene otro que también tiene power como lo es Saúl Armando Soto, el que está en la caja de bateo ahora de decisión Gracias por ver el video